Bicarbonato con miel Solo mezclalo por las noches O tendrás mejores resultados Sean todos bienvenidos a Remedios Caseros Siglo XXI Les invito a suscribirse al canal Y a compartir este video Hoy como siempre tenemos un interesante video Buscando las mejores informaciones Para unir los mejores ingredientes Y de ahí sacar los mejores remedios Para que lo disfruten y sean más efectivos Hoy vamos a unir la miel y el bicarbonato de sodio Como lo están mirando ahí Vamos a hablarles de inmediato Acerca del ingrediente número uno Que lo vamos a hacer la miel No solo se usa como alimentos Se ha usado también como medicina natural Y es uno de los mejores Uno de los beneficios de la miel Para la piel Es hidratante Gracias a las enzimas naturales que contiene La miel es capaz de dar a la piel una hidratación extrema Es antioxidante Es antioxidante Ayuda a regenerar la piel Es un exfoliante Remueve la célula muerta Y da paso a que nazcan nuevas células en la piel Activa la producción de colágeno Por otro lado Por otro lado tenemos el bicarbonato de sodio Hacen un papel fundamental Es bien parecido También el bicarbonato Arrastra la célula muerta Y regenera la piel Además Elimina las manchas Y homogeniza el tono del cutis El bicarbonato mezclado con miel Es el mejor aliado para aclarar la piel Elimina todas las impurezas de la cara Las arrugas prematuras Línea de expresión El acné Puntos negro Espinilla Y mancha Del embarazo Y más Esta es una combinación perfecta Tenemos los ingredientes preparados Lo que vamos a usar es una cucharada de bicarbonato Como lo pueden ver aquí Y una cucharada de miel Como lo pueden ver aquí Asegúrese de que la miel Sea miel pura Miel de abeja Cien por ciento Si usa miel azucarada O otro tipo de miel Entonces No No le va a servir Este remedio Lo vamos a unir Luego ahí Lo vamos a mezclar Hasta formar Una pasta homogénea Vamos a usar Esta cucharita Que son de bebé Para moverlo Hasta llegar A formar Una pasta homogénea No puede quedar Demasiado fuerte Pero tampoco puede quedar Demasiado clara Yo creo que ya está lista Es fácil No se toma un minuto Para hacer la mezcla Como pueden mirar Así está Perfecta ¿Qué van a hacer con ella? El mono de uso Vamos a decirlo Lo van a hacer Dos veces por semana Hasta obtener los resultados favorables Recuerde Esta mezcla Solo usada por las noches Como le dijimos en el título La razón No debe Exponerse a los rayos del sol De noche De noche Es que debe usar Esta crema Esta mezcla Que es bien importante Lo primero que debe de hacer Desinfectarse la cara Con un jabón austral Para que Cuando se la aplique La seca con una toalla de algodón Una toalla seca Se la va a lavar Con agua tibia Y luego la seca Se aplica la crema Por 20 minutos Solamente Y luego la retira Después de los 20 minutos Con agua fría ¿Por qué agua fría? Queremos que Los poros cierren El agua tibia Le va a abrir los poros Y ya al final El agua fría Le va a cerrar los poros Vamos a mirarla de nuevo Ya reposó un par de minutos Debería por lo menos 3 minutos Después que la une Eso le va a esfoliar La cara Bien esfoliada Le va a aclarar bien La piel Donde quiera que haya mancha Se la van a quitar Así que si a usted Le pareció interesante Este video Compártalo Y compartí Es un gesto De buen vivir Le digo como siempre Que no se olvide Suscribirse al canal Si no está suscrito Aquí arriba Le dejo 3 videos De lo más relevante Del canal Y el logo del canal Para que si no está suscrito Se suscriba Adiós mis amigos Hasta pronto